Bienvenidos a la segunda clase de nuestro curso de judiofobia. Hemos tratado de mostrar en la primera la singularidad del fenómeno. ¿Por qué no se puede mezclar la judiofobia con otros odios de grupo? Por supuesto, marcar su especificidad en ningún caso sugiere la idea de condonar otros odios de grupo. Todas las antipatías basadas en generalizaciones defectuosas e inflexibles, como vimos que es la definición de prejuicio, todas ellas deben ser rechazadas y condenadas. Todos los ataques injustificados a minorías deben ser condenados, pero mezclar a todas ellas no nos permite entenderlas bien y por eso este curso de judiofobia viene a mostrar esta especificidad. Decíamos que había seis o siete escuelas acerca de cuándo nació la judiofobia. Una de ellas ni la mencionamos porque nos detuvimos en las más antiguas y la otra es en la que nos detendremos hoy. La que hemos omitido es aquella que plantea que la judiofobia o antisemitismo es un fenómeno moderno. Así Hannah Arendt dice que la judiofobia tiene más o menos dos siglos de antigüedad y nació básicamente con el nacionalismo alemán moderno. Tiene algún fundamento porque allí fueron creados en Alemania los primeros partidos políticos con una plataforma judiofóbica. Allí Bismarck cuando trata de unificar al estado alemán se da cuenta de que vale aprovechar la judiofobia como aglutinante aun cuando no estaba muy convencido de la veracidad del fenómeno. Pero nosotros no queremos averiguar cuándo fue usada por primera vez. No queremos detenernos en cuándo políticamente sirvió la judiofobia como un instrumento, sino queremos saber por qué el odio existe, desde cuándo existe este odio y no cuándo fue utilizado. Por eso descartamos esta teoría que lo plantea al fenómeno como una expresión de la modernidad. La judiofobia nacida en el cristianismo, decíamos en nuestra última clase, tiene justificación en el hecho de que se hizo universal, profunda, general. Hay un conde, un noble húngaro del siglo XIX, principios del XX, Josef Edwish, su nombre, que decía, ¿cómo definimos al antisemitismo judiofobia? Bueno, antisemita es toda persona que odia a los judíos más de lo necesario. Y esto es una manera socarrona de definir el fenómeno, pero tiene cierta sapiencia porque a principios del siglo XX, después de todo, ¿quién odiaba a los judíos en Hungría? Pero lo que él quiere decir es que el antisemita es un bruto, alguien que se excede de este odio, que pasa a golpear, que pasa a violentar y con eso alguien que se considera delicado y culto, no quiere mezclarse. Está dispuesto a aceptar que hay un estereotipo, pero no quiere que este estereotipo se traduzca en violencia. Pero el hecho es que para la Europa de aquella época, de principios del siglo XX, la judiofobia era un fenómeno bastante general y lo mismo podríamos decir de lo que ocurrió cuando llega el cristianismo como fuente de la judiofobia en contraste con la judiofobia helenística, porque la helenística no era parte de toda la conciencia nacional. Había judiófobos entre los historiadores y había algunos que sentían bastante simpatía por los judíos también. En cambio, cuando nace el cristianismo le ocurre el siguiente fenómeno. El cristianismo se presenta a sí mismo como el heredero de la tradición de Israel, como el continuador de los patriarcas, como el receptáculo de las promesas de los profetas, como el heredero de lo que ellos llamaban antes, hoy en día este término está siendo dejado de lado por lo despectivo, llamaban el Antiguo Testamento. Ahora bien, es obvio que para ser heredero de algo, uno debe asegurarse de que el heredado esté muerto. Si el heredado muestra tener una vitalidad que compite con el heredero, este último lo verá como una amenaza y comenzará por cuestionarlo, por socavarlo, por tratar de refutarlo, por heredarlo. Y aquí lo que le ocurrió trágicamente al cristianismo, cuando en el siglo IV el cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio romano, cuando deja ya de ser una religión tolerada y se convierte en un instrumento de los emperadores para unificar al imperio en su conjunto, es el momento en que se produce la mayor distancia de las fuentes judaicas. Aquí nos tenemos que detener en varios puntos. El primero es, ¿acaso el Nuevo Testamento de por sí es judiofóbico? Hay quienes consideran, teólogos cristianos que consideran que sí. Rosemary Redder, por ejemplo. En un momento la convención de los obispos de Holanda llegó a decir que había un camino que unía el Nuevo Testamento con Auschwitz. Muy audaz en esta definición, porque después de todo lo que estaban planteando es marcar al pueblo judío como de Isida, termina siendo una mácula que el pueblo judío no se puede sacar de encima y alguna vez se traducirá en violencia contra él. Pero en rigor, el Nuevo Testamento no dice que el pueblo judío es de Isida. Más aún, nunca fue parte de la doctrina oficial de la iglesia. Sí se transmitía en prédicas de sacerdotes por doquier. Sí se escuchaba en las iglesias, pero no era parte oficial de la iglesia. Y a tal punto se repetía, aun cuando no lo era, que la iglesia debió, en 1963, en el Concilio Vaticano II, emitir una refutación de la acusación de deisidio, aun cuando no había sido su doctrina oficial. Y la iglesia dice, en Nostra Etate, esta encíclica, no se puede acusar a los judíos de hoy, ni a todos los judíos del pasado, de la crucifixión de Jesús. No se puede ser un buen cristiano si uno es judiofóbico o antisemita. Tardía esta definición, pero llegó y debemos celebrar ese paso que tomó la iglesia. Con todo, hace falta analizar este nacimiento de la judiofobia en las fuentes cristianas. Porque sí sabemos que hay distintos estratos en el Nuevo Testamento, algunos más cercanos a la amistad hacia el pueblo judío y otros más cercanos a su demonización. Por ejemplo, se les atribuye a los judíos la salvación, en Juan 4.22, o la gracia divina, en Romanos 11.28, y frente a ellos hay versículos siniestros que muestran a los judíos como los verdaderos enemigos. Probablemente los dos peores versículos, los dos más graves en sus consecuencias nefastas, los dos más citados por judiófobos a lo largo de la historia, sean Mateo 27.25, que dice, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, como si hubiera una maldición heredada por los judíos. Y Juan 8.44, en la que se los denomina hijos del diablo. Estos dos versículos, repetidos a lo largo de la historia por judiófobos, se transformaron en un arsenal para matar judíos. Ahora bien, yo les decía que hay ciertos estratos diferenciables dentro del Nuevo Testamento, y para hacerlo muy sintéticamente diría que aquellos versículos, capítulos, libros más tempranos, son mucho más empatéticos para con el pueblo judío que los más tardíos. Así se ve claramente en los evangelios. Los tres evangelios sinópticos son una clara muestra de que los judíos son parte del ambiente en el que está Jesús, están escritos en judía. Por el contrario, el último de ellos, Juan, el no sinóptico, marca a un ambiente que es básicamente griego, en donde los judíos parecen ser a tal punto extranjeros que resultaría casi que Jesús no es uno de ellos, es quien se enfrenta con los judíos. Ahí hay una clara proclividad por lo judiofóbico. Pero digamos que el cristianismo entonces nace y empieza a diferenciarse de sus fuentes judaicas para cobrar su propia identidad. Esta es una bifurcación trágica. Y en esta bifurcación necesita empezar a deslegitimar la herencia judía. Esta tradición terminó llamándose supersesionismo. Supersesionismo quiere decir la doctrina teológica que dice que el judaísmo ha sido reemplazado, ha quedado vetusto, obsoleto, descartado por la nueva cosmovisión cristiana. No es la teología que abrazan la mayoría de los cristianos, pero tuvo su influencia a lo largo de la historia y es la fuente dentro del cristianismo que generó judiofobia. Entonces aquí hay un resentimiento parecido al resentimiento de los alejandrinos que decían, ah, ¿quiénes se creen que son que festejan haberse ido de nuestro país? Acá el resentimiento es, ah, ¿quiénes se creen que son para rechazar a quienes nosotros consideramos nada menos que como Dios, que vino de ellos? Y si lo rechazan es porque no entienden nada, porque tienen una venda en los ojos. Así en el arte medieval se mostraba a la sinagoga como una joven con una venda en los ojos, no puede ver lo que ha ocurrido. El judaísmo no era presentado como una religión legítima, sino como una religión bastarda. Más aún, si el cristianismo se hubiera presentado ante el mundo pagano como una consumación de las verdades de la Biblia hebrea. Y si se hubiera ofrecido al mundo pagano diciendo Jesús fue el Mesías anunciado a los profetas, el mundo pagano habría respondido con indiferencia. Porque qué importancia puede tener para un pagano que le digan quién es o no el Mesías cuando no tiene ni siquiera el concepto de Mesías incorporado. Por lo tanto, el cristianismo tenía que presentarse como la religión primigenia, la única verdad universal. Debía llevarse a Abraham, incluso hacia Adán. Todo era cristiano y el judaísmo empieza a ser presentado como una especie de desvío. Y aquí el resentimiento necesita de algún mito. Y el mito fundamental fue el de la crucifixión de Isida. Los judíos matan a Dios. Tan poderosos y tan peligrosos, como decíamos en nuestra primera clase, que pueden incluso matarlo a Dios. Para entender este fenómeno habría que también explicar en qué consistió la crucifixión de acuerdo al relato del Nuevo Testamento, por qué ello es imposible de haber ocurrido desde el punto de vista histórico y cuáles fueron sus derivaciones en el mito del de Isidio. Y comenzaré diciendo que hacer un análisis histórico de lo que el Nuevo Testamento relata acerca de la crucifixión y aún mostrar que hay contradicciones que deben ser subsanadas no significa en ningún momento descartar una verdad teológica del cristianismo. La teología es una cuestión de fe y todo cristiano puede seguir creyendo plenamente en la condición mesiánica de Jesús y su figura redentora sin por ello ser indiferente a los errores históricos que aparecen en el libro. Y a eso me voy a remitir a señalar. El Nuevo Testamento narra básicamente lo siguiente que durante la festividad de Pesaj o Pascua el procurador romano, el representante del imperio romano en Judea, Poncio Pilatos, le anuncia al Sanedrín que está por darles un presente como hacen las fiestas hebreas, que elijan si quieren al ladrón Barrabás o a Jesús, ellos eligen a Barrabás, piden que se lo crucifique a Jesús. Poncio Pilatos frente a esta exigencia del Sanedrín termina diciendo bueno yo me lavo las manos y finalmente Jesús es llevado por soldados romanos a su crucifixión. Este es un resumen de lo que cuenta el Nuevo Testamento y esto no puede haber ocurrido. Primeramente porque el Sanedrín, el órgano legislativo judío, no se reunía en las festividades hebreas y era Pesaj. En segundo lugar porque no existía tal práctica de que el procurador romano que estaba en Judea para reprimir a los judíos, les hiciera un presente para las fiestas. En tercer lugar el Sanedrín podía aplicar pena de muerte si había en la Mishnah, en el código judaico que traduce la ley bíblica o que la actualiza, causales de pena de muerte. Pero nunca en la vida un causal de la pena de muerte era proclamarse hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, los profetas lo dicen una y otra vez. ¿Qué podía ser esto como causal de pena de muerte? Más aún, el Talmud dice que si un Sanedrín aplicaba la pena de muerte una vez cada siete años Jesús era Catlanit, un Sanedrín destructivo. El Azar Benazariá, uno de los rabíes, agrega aún cada setenta años se llegan a aplicar una pena de muerte. Es decir que la pena de muerte existía, pero era muy poco aplicable. Y aquí, con una soltura, una ligereza inadmisible, incomprensible, viene el Sanedrín y dice que hay que aplicar la pena de muerte contra Jesús porque dijo que es el Hijo de Dios. Aquí hay algo extraño que tampoco pudo haber ocurrido. Y doy un dato más, Ponce de Pilatos, procurador romano, que ya había crucificado a decenas de miles de judíos en Judea porque esa era su función, reprimir a la población para que no se rebelara, viene en este relato a tratar de proteger a uno de ellos. Sorprende. Y sorprende más todavía que el modo en que él quiera simbolizar, este no inmiscuirse, esta situación de pureza, sea netilatia daimen hebreo, lavándose las manos, que es un símbolo judaico de pureza hasta hoy. Los judíos siguen aplicándolo cuando van a los cementerios, como una señal de pureza. ¿El procurador romano hizo este rito judío? Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Probablemente exactamente lo que cuenta el Nuevo Testamento, pero los protagonistas intercambiados. Ponce de Pilatos es el que decidió que había que matar a Jesús y el Sanedrín es el que se lava las manos porque todavía no se había consolidado la postura rebelde entre los judíos que se consolidó varias décadas después y en ese momento no tenían intención de enfrentarse contra Roma. Probablemente tuvieran temor de una rebelión. Y entonces, ¿por qué el Nuevo Testamento nos cuenta esto al revés? Los motivos son casi lógicos. Si el cristianismo nacía y era una religión incipiente y quería difundirse, no podía difundirse en base de que el imperio romano, el imperio gobernante en ese momento, era nada menos que el que había matado a Dios. Al contrario, había que tratar de blanquear un poco a los romanos, presentarlos como figuras nobles, como a Ponce o Pilato se lo presenta. Y en ese caso, las posibilidades de la religión de difundirse eran mucho mayores. Y al mismo tiempo, se mataba un segundo pájaro del mismo tiro y era a los judíos, a los que había que descalificar y que estaban vencidos en esta opresión romana, se les podía endilgar todo tipo de culpa. También la idea de que ellos habían sido los responsables de la muerte de Jesús. Aun cuando el imperio romano tenía por costumbre escribir en la cruz los motivos de la aplicación de la pena de muerte. Y en la cruz de Jesús también lo hicieron. Dice Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Y cuál es el motivo? También lógico, subversión. Si alguien se proclama rey de los judíos, está rebelándose contra el César, que es el único rey que debían aceptar los judíos. Entonces aquí los romanos aplican una pena romana, que es la pena de la crucifixión, por un delito contra Roma, que es el delito de la subversión. No tiene nada que ver con los judíos. El Nuevo Testamento no dice que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Jesús, pero aún sin decirlo, los presenta como si ellos hubieran estado a favor de esa crucifixión, cuando lo más probable es que ellos fueran absolutamente apáticos, indiferentes o temerosos frente a lo que estaba sucediendo. Si esta descripción histórica no es precisa, tampoco tiene demasiada importancia. Lo fundamental es que desde el punto de vista histórico, el relato tal cual como está, es muy difícil de ser entendido. Y aquí me detengo un poco más en historia. ¿Por qué? O en la naturaleza de la historia. Porque toda religión tiene el supremo derecho de contar su propia historia. Y todas ellas tienen algo de belleza en su propio relato. El predicador de Benarés a todos hoy en día nos llama la atención. La iluminación de Mahoma por el arcángel también. El cruce de las aguas del Mar Rojo por los esclavos liberados de Egipto es una epopeya que emociona a todos los que luchan por la libertad. Y la idea de que Jesús viene a perdonar y a tratar de ayudar al prójimo en una especie de teología de la redención también puede contribuir a la riqueza de todo el espíritu humano. Toda religión tiene el derecho de contar su propia historia. Pero con el cristianismo hay una observación a hacer. Y es que en esa narración de su propia historia el cristianismo debe poner un celo especial, un cuidado especial de no herir, macular, acusar a un grupo que puede ser presentado en esta historia como maldito o diabólico. Y estoy hablando del pueblo judío. Este cuidado especial es una de las claves para superar la judiofobia. Porque en ese caso la teología cristiana en vez de abrir los corazones al amor puede abrir las compuertas del odio contra el pueblo judío en la medida en que sea presentado como un pueblo maldito o deicida. Insisto en que esta no fue la doctrina de la iglesia. Fue una de las doctrinas que anduvo por ahí. Y la iglesia salió específicamente a refutarla. Pero con todo se la sigue oyendo con ciertas sutilezas o cambios y por lo tanto es bueno detenernos en el hecho de que hay que poner cuidado en la narración de su propia religión por parte de la cristiandad. ¿Cuál fue este mito que tradujo el resentimiento? El mito del deicidio. Expresado por primera vez por el obispo Melito de la ciudad de Sardis en lo que hoy es Turquía allá por el año 150. A partir de entonces el pueblo judío empieza a ser lentamente colocado en una situación de pueblo maldito o pueblo testigo que está presente solamente para mostrar el triunfo, la realidad de expansión del cristianismo frente a su propia derrota, la de los judíos o un pueblo que ha generado un pacto con el diablo un pueblo que tiene un rol tétrico en la redención en el camino a la redención todo esto fue parte de un arsenal que se llamó el Adversus Juderum una literatura que a partir del año 200 con Tertuliano comienza a difundirse y se escriben decenas de libros tratando de mostrar cuán malos son los judíos. Esto llega en el siglo IV decía a su nadir al momento de máximo divorcio en donde el judío ya no es visto como un competidor es visto como un ente diabólico. Voy a leer algunos párrafos de Juan Crisóstomo que cuando vio que en Antioquía había cierta amistad entre los judíos y los no judíos Crisóstomo quiso separar a la grey cristiana de los judíos y reprende a los cristianos de Antioquía porque confraternizaban con y ahora cito quienes sacrifican a sus hijos e hijas a los demonios ultrajan la naturaleza trastornan las leyes de parentesco son los más miserables de entre los hombres lascivos rapaces codiciosos pérfidos bandidos asesinos empedernidos destructores poseídos por el diablo sólo saben satisfacer sus fauces emborracharse matarse y mutilarse unos a otros han superado la ferocidad de las bestias salvajes ya que asesinan a su propia descendencia para rendir culto a los demonios vengativos que tratan de destruir la cristiandad quisiera detenerme en este discurso tan violento y judiofóbico porque en el segundo discurso se ve que alguien se acercó a Crisóstomo y le dijo yo nunca he visto que los judíos devoren a sus propios hijos yo nunca he visto a la comunidad judía dedicada a semejantes crímenes a lo que Crisóstomo responde bueno pero lo mataron a Cristo que es mucho peor este paradigma se repite el judiófóbico siente que puede mentir con respecto a los judíos porque si después alguien quiere corregir la mentira él siempre podrá decir bueno pero hicieron esto otro que es mucho peor nos tendremos nos detendremos en este síndrome cuando hablemos en breve del antisionismo de como se le endilga al estado de Israel todos los males que antes se endilgaban al pueblo judío pero quisiera concluir esta parte señalando lo siguiente estamos hablando del siglo IV estamos hablando de la judiofobia romana ya no la griega la provincia de Roma creció notablemente en el imperio griego a tal punto que casi sin guerra casi sin violencia fue cubriendo al imperio romano y hablamos de esta cultura greco romana los escritores romanos de comienzos del milenio también heredan del imperio helenístico su judiofobia juvenal horacio sobre todo tácito que empieza a acusar a los judíos de diversos males siempre en términos bastante culturales pero no es por eso que la judiofobia romana merece ser explicada y que nos detengamos en ella no por su originalidad porque no lo fue ni por su virulencia porque tampoco fue virulenta pero la judiofobia romana tiene una característica que no tiene ninguna otra y es que se forjó en el momento en que se crea la conciencia europea Europa es la heredera del imperio romano la ideología de los padres de la iglesia se forja precisamente en el momento en el que la imagen del judío está en su punto más bajo de la historia en ese momento Europa nace se van conformando cuando hoy vemos una profunda judiofobia en Europa no debemos sorprendernos porque históricamente viene de esta conformación del imperio romano y esta ideología que abarcaba la judiofobia en el momento peor de su gestación de ahí se explica por ejemplo que haya 150 millones de europeos Manfred Gerstenfeld ha estudiado esto en profundidad y lo ha publicado muchas veces 150 millones de europeos que sostienen hasta hoy que Israel lleva a cabo una guerra de genocidio contra los palestinos yo no quiero detenerme en política en nuestro curso pero para saber que no hay ninguna guerra de genocidio todo lo que hace falta hacer es abrir los ojos los palestinos son la población que crece más rápido que tiene derechos como ninguna de las poblaciones árabes decir que se libra un genocidio contra ellos lo puede sostener solamente alguien que quiera ver en el enemigo de los palestinos a un genocida y quiere verlo porque esto está ligado a su profunda y vieja y endémica conciencia nacional que viene desde la época del imperio romano y por eso digamos claramente la judiofobia es un fenómeno europeo es una enfermedad europea Europa la exporta con mayor o menor éxito a otros continentes a otras latitudes y veremos con cuánto éxito en cada uno de ellos pero fundamentalmente está claro que es una enfermedad básicamente europea allí nacida y desde allí difundida la segunda enseñanza que deriva de esta judiofobia europea es el hecho de que tan poco énfasis se pongan las raíces culturales hebreas de la civilización occidental para otro curso es hablar acerca de cómo se conformó la civilización occidental y cómo tiene raíces helénicas y hebreas que se fueron amalgamando pero sin entrar en tanto detalle queda claro que para la mayor parte de los europeos cuando reivindican su linaje cultural miran Atenas miran a Roma pero raramente a Jerusalén miran su origen de la poesía en Anacreonte pero no en los Salmos sus orígenes políticos a la democracia ateniense pero no en el libro de Samuel en donde la democracia está reivindicada fehacientemente esta displicencia de Europa para con sus raíces hebraicas también deriva de ello y es porque tengamos en cuenta que los dos enemigos más fuertes más aguerridos que tuvo el imperio romano fueron Judea y Cartago y Cartago fue la consecuencia de colonias fenicias que se instalaron allí en la antigüedad y los fenicios eran aliados de los hebreos entre ambos pueblos había una no solamente mancomunión comercial y arquitectónica sino también un pasado cultural bastante en común el idioma que se hablaba en Cartago es un idioma bastante parecido hay un poeta israelí contemporáneo que celebra el hecho de ver que en Cartago se hablara un idioma parecido al hebreo judaico pero lo fundamental que les quería decir con respecto a las rebeliones de estos grupos es que fueron los dos casos en donde Roma no subolo debió reprimir sino que debió destruir de raíz a Cartago y a Judea porque la rebelión era sin par sin transigir hasta el final y en ese sentido vieron las raíces que podían aportar los hebreos con cierta distancia con cierto desprecio y hasta hoy en día son mucho menos reivindicadas que las raíces griegas que también están presentes por supuesto en la civilización occidental habiendo presentado este caso acerca de el origen cristiano de la judiofobia esto se traduce en una teología que muestra al pueblo judío con un rol negativo en la historia hacia la redención de la humanidad y esta teología se traduce en que se le pida a los gobernantes desde los papas que se reprima al pueblo judío cuando sinagogas son destruidas Teodosio quiere reconstruirla y es precisamente el papa el que o el obispo el que le impide hacerlo desde la teología se pide al estado que limite a los judíos y esta teología finalmente se traduce en ley y empiezan a emitirse las bulas papales bulas de sello es una ley que emite el papa en donde específicamente se discrimina o demoniza al judío algunas de las bulas son las siguientes 1205 Inocencio III Etsinon Displiceat requiere del rey terminar con las maldades de los judíos 1218 Honorio III Ingeneral y Concilio exige que los judíos usen ropa especial 1239 Gregorio IX Sibera Sunt resulta en la frecuente quema de libros judíos 1278 Nicolás III Vineam Soret establecía la selección de hombres capacitados para predicar el cristianismo a los judíos 1584 Gregorio XIII Sancta Mater Ecclesia exigía a los judíos de Roma enviar cada sábado 100 hombres y 50 mujeres para escuchar sermones conversionistas en la iglesia 1555 Pablo IV limitaba las actividades de los judíos en cum nimus absurdum y prohibía su contacto con los cristianos 1569 Pío V Hebrerum Hens acusaba a los judíos de magia y otros males y ordenaba su expulsión de casi todos los territorios papales 1577 Gregorio XIII Vice Seius Nos demandaba que los judíos de Roma y otros estados papales enviaran delegaciones a la iglesia todas estas leyes todas estas leyes todas estas bulas vienen a imponer desde la ley un estado de degradación para el judío y hemos pasado así de la teología a la ley y podemos decir que el judío podía sentirse humillado marginado discriminado en Europa pero no hemos descrito lo peor y no es el paso de la teología a la ley sino el paso de la ley a la acción y describir la persecución de los judíos durante la edad media debería abarcar tanto que es difícil ordenarlo voy a intentar hacerlo marcando cuáles fueron las prácticas habituales que transformaron la vida de los judíos durante la edad media en un verdadero calvario en una verdadera angustia constante incertidumbre sufrimiento en esta descripción nos vamos a detener en algunas de las prácticas y esto nos va a permitir en la próxima clase abrir el paso a la modernidad y hablar cómo esta judiofobia sentó las bases para una judiofobia diferente durante la modernidad es difícil describir todas las prácticas porque abarcan muchas cronologías y muchos países pero básicamente en estas siete prácticas podemos resumirlo el bautismo forzado los sermones impuestos las disputas públicas la quema de libros hebreos los guetos las expulsiones y los genocidios queda claro con respecto a los bautismos forzados que Gregorio el padre de la iglesia medieval se opuso a que se impusieran bautismo por la fuerza y esta fue la postura de la iglesia siempre lo que no quedaba claro era que ocurre una vez que la fuerza haya sido empleada ¿acaso puede volver el judío después de que demostró que el bautismo le fue aplicado por la fuerza puede volver a su propia tradición y aquí la iglesia fue intransigente en su negativa hay muchos casos a lo largo de la historia yo los enumero en mi libro judiofobia pueden verlos en internet pero me gustaría concentrarme en el más cercano de estos casos porque desató fuerzas dentro del mundo judío que perviven hasta hoy estoy hablando del caso del niño Edgardo Mortara de 6 años en 1858 en el gueto de Bolonia Edgardo siendo niño tuvo una enfermedad mortal y la criada para protegerlo para salvarlo secretamente lo bautizó cuando esto se conoció la policía papal en ese tiempo existía decidió tomar al niño de su casa literalmente arrancarlo de sus padres y llevarlo al Vaticano esto generó una gran impotencia una gran gran malestar no solamente judíos pidieron por él Napoleón III Cabur Francisco José intercedieron ante el Papa infructuosamente y el niño no era liberado Moisés Montefiore y el famoso filántropo judío viajó especialmente para pedirle al Papa que liberara al niño y en ningún caso esto se concedió solamente cuando Edgardo cumplió 18 años pudo salir en libertad pero ya no era Edgardo se dio a sí mismo el nombre papal de Pío era un ardiente conversionista al cristianismo evangelizador en muchos idiomas su trágica historia termina en Bélgica dos semanas antes de que los nazis invadieran el país Edgardo muere o Pío y se ahorró un reencuentro no deseado con su propia tradición porque en el caso de la definición de los nazis su entre comillas pertenencia racial a la judería no lo iba a eximir del destino que ellos habían cifrado para el pueblo judío en su conjunto digamos que la primera organización mundial judía la alianza israelita universal se crea en París como consecuencia del caso de Edgardo Mortada y esto tiene que ver con el tema del bautismo forzado la idea que había entre muchos cristianos que se llegaban a bautizar a un judío tenían inmediatamente entrada al paraíso y por lo tanto procedían a ello sin notar o tal vez notando que una vez que se había consumado este bautismo si bien la recomendación de la iglesia es que nunca se impusiera por la fuerza pero una vez consumado era irreversible ¿en qué podía basarse tanta violencia? ¿en qué por qué podía fluir una crueldad tan grande para con los judíos sin que despertara ningún tipo de constricción moral en una mitología que ya no fue la del deicidio sino que en la edad media se bifurcó en varias y que tuvo como principal pilar lo que llamamos el nivelo de sangre diría hay tres mitos fundamentales del cristianismo medieval el nivelo de sangre que los judíos utilizan sangre de niños en sus rituales la profanación de la hostia que los judíos reiteran en el cuerpo de Jesús encarnado en la hostia las torturas a las que supuestamente lo habían sometido en la antigüedad y la peste negra en 1348 que mató a 100 millones de europeos y que en muchos casos se atribuyó a un complot judío que envenenaba los pozos de agua para destruir a la cristiandad estos tres mitos conjugados permitieron que la violencia se descargara de una manera tan acérrima detengámonos en el mito del libelo de sangre que fue el peor de todos ellos este mito consistía básicamente en que apenas se encontraba un niño muerto y en la edad media esto ocurría con bastante frecuencia se buscaba algún miembro cercano de la comunidad de la comunidad judía para acusar a la comunidad judía de haber asesinado a este niño con propósitos rituales para utilizar su sangre en algún tipo de generación de matzá del pan ácimo de las pascuas u otro rito judío una vez que se plasmaba esta acusación se secuestraba a los miembros de las comunidades se los torturaba hasta que confesaban su supuesto crimen y después se mataba a una buena parte de ellos y se expulsaba al resto de la comunidad ocurrió decenas de veces el livelo de sangre el primero de ellos en Wurzburg Alemania hay quien los fija en Inglaterra Norwich estamos hablando del año 1147 el primer livelo en qué consistía la idea detrás del livelo primero en la creencia medieval de que la sangre tiene algún tipo de efecto curador aún la sangre de cadáveres en segundo lugar una especie de proyección del clima emocional que se vivía en las iglesias por ejemplo se sentía que el niño divino se escondía misteriosamente en el pan compartido y fray Bertoldo de Regensburg solía preguntar ¿quién quisiera morder la cabeza la mano o el pie del bebé? en ese contexto el livelo podía entenderse como una proyección de histeria colectiva decenas de miles de judíos fueron asesinados acusados del livelo de sangre diría que con la profanación de la hostia hay una exacerbación de la irracionalidad porque el livelo de sangre fue una muestra de la histeria colectiva que podía abarcar a un grupo de gente que empezara a creer que los judíos estaban matando niños para usar su sangre con la profanación de la hostia se da un caso peor desde el punto de vista de su racionalidad porque se refiere al proceso de la transubstansación que es una cuestión teológica cristiana en la que no quiero detenerme pero hay una diferencia entre católicos y protestantes en que unos creen que la hostia es la encarnación de jesús es decir es el cuerpo directo y otros creen que es el símbolo del cuerpo pero queda claro que si alguien es judío no cree ni una ni otra entonces profanar las hostias de las iglesias para tratar de castigarlo a jesús era algo que ninguno que no creyera que ahí estaba jesús o el símbolo de su cuerpo estuviera dispuesto a hacer y sin embargo esa acusación permitió otra vez la persecución y expulsión de los judíos de muchas ciudades europeas cada país tiene su historia con respecto a los libelos de sangre pero queda claro que la expulsión de los judíos de inglaterra en el 1290 fue enrarecida en una atmósfera después de los libelos lo mismo de la máxima de todas las expulsiones la expulsión de los judíos de españa en 1492 fue después del libelo del santo niño de la guardia en donde se creaba una atmósfera que generaba una proyección demonológica sobre los judíos pensemos que en el momento en que se hablaba del libelo aun si los judíos salieran inocentísimos de todo el debate como fue en el caso Baylis en Rusia en 1911 y 12 aun si los judíos salían airosos de esta acusación el debate en si generaba un clima judiofóbico como ninguno en donde el ambiente morboso que hacía pensar que los judíos se ocultaban para matar niños generaba un miedo que era muy difícil revertir aun si después de algunos años se los declarara inocentes me gustaría una reflexión adicional acerca del libelo de sangre una vez que se produjo el de Fulda en Alemania en 1235 Federico II de Hohenzhausen decide que hay que poner fin a esta acusación no se puede acusar más a los judíos de matar a niños y que cada vez que encontremos a un niño muerto los expulsemos o matemos y por lo tanto llama a un sínodo para tratar de verificar si hay algo en la religión judía que lleva a la ingestión de sangre la respuesta de este sínodo la resumo fue contundente categórica no hay nada en ninguna fuente rabínica ni en el talmud ni en la biblia ni en rashi ni en la exégesis ni en nada que permita suponer que una religión que prohíbe la ingestión de sangre aún la sangre de animales permitidos está prohibida según la Torah si permita la ingestión de sangre humana fue tan contundente que Federico II dijo prohibido seguir acusando a los judíos de ello la gran pregunta aquí es y una vez que se demostró que el libelo era falso acaso dejó de difundirse la respuesta es tristemente todo lo contrario se empezaron a expandir hacia el este cada vez había más quiere decir que la judiofobia supera la razón no discute con argumentos uno puede demostrar blanco sobre negro que es falsa la acusación y el judófobo continuará aferrado a esa explicación a esa fantasía porque la necesita para descargar su violencia el resto de las prácticas los sermones obligados los guetos las expulsiones cada una tiene una larga historia y la más grave de todas estas por supuesto fue la de los genocidios debido a que hubo matanzas y misericordias de todos los judíos que se encontraran en Europa la sensación del pueblo judío una vez que superó esta edad media era que veía en la cristiandad a una especie de enemigo en potencia que lo devoraría en cuanto bajaran un poco sus defensas pero además además de ello digamos que las matanzas debido al holocausto de la segunda guerra mundial se empequenecieron pocos recuerdan que Bogdan Chmielnitsky en la guerra para liberar a su país Ucrania de la invasión polaca mata a más o menos entre 100 y 200 mil judíos asesinados estamos hablando de 1648 y pocos recuerdan esto debido a que cuando se produce la matanza del holocausto en la segunda guerra mundial todo se empequeneció tanto en la judiófobia previa que raramente a los asesinos de siglos anteriores se los tiene en cuenta Bogdan Chmielnitsky concretamente es aún venerado como el gran héroe nacional en Ucrania y esto me permite hablar para resumir esta cuestión de la cristiandad del judaísmo sobre el fenómeno de la ambigüedad que presenta cierta política oficial de la iglesia para con los judíos porque por un lado es cierto que hay una condena de la judiofobia pero por el otro hay una veneración constante de los judiófobos más violentos más acérrimos les leí antes algunos párrafos tenebrosos de Juan Crisóstomo pero podría mencionar a muchos más de ellos que aún son venerados como santos por la iglesia aquellos niños que supuestamente habían sido asesinados por judíos en rituales bárbaros que le tomaban la sangre que demostraron ser falsos de falsedad absoluta siguieron venerados por la iglesia como niños mártires durante décadas y siglos por lo tanto hay una cierta ambivalencia una cierta ambigüedad en este trato de la iglesia que llega a su momento más definitorio en el holocausto y hablaremos de ello cuando llegue el momento en una de las próximas clases mientras tanto resumamos diciendo que la judiofobia que nace en la cristiandad es distinta de la previa porque lo abarcó todo porque tiene influencia hasta hoy y porque incorpora en la imagen del judío el factor que hace a la judiofobia distintiva de cualquier otro fenómeno lo demonológico podríamos decir que estos dos aspectos de la judiofobia o del prejuicio judiofóbico que venimos señalando que los judíos son peligrosos y poderosos son un derivado en cierto modo del mito del deicidio porque convengamos en que para matar a dios uno tiene que ser muy poderoso y muy peligroso entonces un derivado secular de aquel mito es el que hoy se sigue aplicando al pueblo judío sin la mención específica del deicidio que lo haría mucho más anacrónico con esto en mente planteemos que la media fue superada y que hubo un momento que despertó gran ilusión entre los judíos el momento en que la revolución francesa los nuevos ideales querían superar a la vieja mitología querían oponerse a todos aquellos prejuicios que habían impedido que la humanidad se comportara confraternalmente y sin embargo llegó la gran desilusión porque entre los mismos libre pensadores que querían gestar una nueva sociedad incorporaban en su criterio de libertad egalidad fraternidad a todos menos al judío para ello siguieron conservando un aspecto discriminatorio que derivaba de lo demonológico y en él nos vamos a detener en la próxima clase en que hablaremos de cómo surge esta judiofobia moderna nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!